Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, mi nombre es Emi y el libro que ha publicado Pabidi Boo es Amor sin fronteras Este libro contiene 22 relatos cortos y los protagonistas de esos 22 relatos son Pepo y Pepa Estos que veis aquí El primer capítulo se titula Somos novios Cada capítulo está ilustrado por un dibujo que lo han pintado por chicos y chicas pues como vosotros porque a todos, sobre todo de pequeños nos ha gustado dibujar Luego ya de mayor, pues también Pero bueno, de otra manera Por ejemplo, este fantasma que parece que da un poco de miedo Bueno, pues no os preocupéis que tanto miedo no da Ya os lo adelanto En las redes sociales, por ejemplo Pepo y Pepa también tienen una aventura ¿Qué más? Es que son súper, súper fantásticas todas ellas Mirad qué casa más alargada Su casa Es la casa con la que sueñan Pepo y Pepa ¿Qué riscos adelante? Bueno, un poquito Pepo y Pepa viven su amor con mucha pasión No paran de decirse palabras cariñosas Y de darse besos Nada, tenéis que seguir vosotros Mirad, mirad Aquí se quedan sin cobertura En esta historia Vaya Justamente cuando más lo necesitan ¿Qué pasará? ¿Cómo acabará la cosa? A ver Este capítulo Balas y besos Bueno, bueno Cada vez está más emocionante Cachorros Esta es muy tierna Una historia muy tierna ¿Veis dónde están los cachorros? Metidos en la caja Yo quiero uno Yo no tengo perros ¿Vosotros tenéis algún perrito? Seguro que sí ¿Alguno de vosotros? A ver Este canino Que parece también un gato Bueno Es original Es original Pepo pone la nariz chata Para hacer un gruñido de bóxer Es una raza de perro Un perro muy distinguido Que conoce bien Porque es su amigo A ver más Venganza Venganza ¿Y dónde no? Don Quijote y el molino Muy, muy enfadado Venganza ¿Se ve? Es que no es que se ocupa Vale Ella es su Dulcinea Y él su Quijote Los dos sueñan Con gigantes Y molinos de viento Sancho Es el erote alado Que hace guardia Para ahuyentar A los depredadores Del amor eterno De sus corazones Y sigue Y sigue Muy, muy, muy Muy interesante Molino de enamoramiento Mirad Qué corazones más chulos Cómo se mira Bueno, quiero ya Ya estoy Ya Lo voy a terminar Ya terminar Porque Porque Es que Lo interesante Es que veáis Todos Días de verano Días de verano Se van A comprarse Un helado De chocolate Y Y algo más Y algo más También Bueno Os voy a revelar Un poquito Un secreto Van a ir A comprar Un vestido Nuevo Para Pepa Érase una vez En el circo ¿Hai visto? Qué viñetas Hay Encima Qué más Qué más Qué más Mirad 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 Qué arcoíris Amor sobre fondo De colores Mirad Qué besos Eran Ahí Más largo Más largo A ver Bueno Pues Las mil y una Noches Un capítulo Secreto Aquí salgo Aquí salgo yo De más Más y más Detalles Bueno Pues Está bien Está bien Este capítulo Porque Incluso Vosotros mismos Os podéis Animar A querer Ver Más Y más Detalles Bueno Pues Adiós Chao Espero que os guste